María del Señor Llenos tu palabra Cuán dulce respondiste Al ángel de los cielos Llena de gracia Eres Virgen María Porque serás la madre El salvador del mundo ¿Cómo será? No comprendo tus palabras Ni sé de qué me hablas Al ángel de los cielos María del Señor Danos tu corazón Y todo tu amor Y danos tu palabra Cuán dulce respondiste Al ángel de los cielos Concedirás El Espíritu Santo Un hijo que es Mesías El hijo prometido Háganse bien Según lo que tú has dicho Porque yo soy la esclava María del Señor María del Señor María del Señor Danos tu corazón Y todo tu amor Y danos tu palabra Cuán dulce respondiste Al ángel de los cielos El Espíritu Santo El Espíritu Santo Y todo tu amor El Espíritu Santo En cana de Galilea El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Es obedecer a Dios El Espíritu Santo 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 Es obedecer a Dios El Espíritu Santo Es obedecer a Dios El Espíritu Santo El Espíritu Santo Gracias por ver el video. 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 Andando. Andando de tu mano. que fácil es la vida. Andando de tu mano. Andando de tu mano. El mundo es ideal. Desde que voy junto a ti. Mis ojos. Mis ojos se han secado por completo. Desde que voy junto a ti. No sé. No sé por ver el video. No sé por ver el video. No sé por ver el video. Ok. No sé por ver el video. No sé por ver el video. Pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya Yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya Yo vine a alabar a Dios Jesús viene en las nubes Su iglesia a levantar Si tú no te preparas Aquí te quedarás Jesús viene en las nubes Su iglesia a levantar Si tú no te preparas Aquí te quedarás Mi alma volará Mi alma volará Al son de la trompeta Mi alma volará Mi alma volará Mi alma volará Al son de la trompeta Mi alma volará Dame la mano Dame la mano Dame la mano Y mi hermano serás Dame la mano Dame la mano, dame la mano y mi hermano serás Alabar al Señor, alabar al Señor, alabar al Señor, alabar al Señor Mano hacia adelante, luego hacia atrás Le damos una sacudida y nos ponemos a saludar Pie hacia adelante, luego hacia atrás Le damos una sacudida y nos ponemos a bailar Cabeza hacia adelante, luego hacia atrás Le damos una sacudida y nos ponemos a pensar Cuerpo hacia adelante, luego hacia atrás Le damos una sacudida y nos ponemos a bailar Jesús tomó mi carga y la tiró al mar, y la tiró al mar, y la tiró al mar. Jesús tomó mi carga y la tiró al mar, para nunca más recordar. Ya llegó, ya llegó, Espíritu Santo, ya llegó. Ya llegó, ya llegó, Espíritu Santo, ya llegó. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi cuerpo, en todo mi ser. Ya llegó, ya llegó, Espíritu Santo, ya llegó. Ya llegó, ya llegó, Espíritu Santo, ya llegó. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi cuerpo, en todo mi ser. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi cuerpo, en todo mi ser. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey 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 Que bonito es, que bonito es alabar al Señor Que bonito es, que bonito es alabar al Señor Ven hermano, vamos a alabarle Que bonito es, que bonito es alabar al Señor Ven hermano, vamos a alabarle Que bonito es, que bonito es alabar al Señor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Viva la fe, 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 viva el Rey En el cielo está mi madre, y al Padre me consagrada Porque era tan humilde Por eso fue coronada Aunque al mundo le moleste Yo le canto con el alma Y aunque al mundo le moleste María fue coronada Y aunque al mundo le moleste Ahí ya fue coronada Fue coronada María María fue coronada Fue coronada María María fue coronada Por los ángeles del cielo María fue coronada Fue coronada María María fue coronada María fue coronada La madre de mi Señor María fue coronada Llévala en tu corazón María fue coronada Lloraba mi María María fue coronada En el monte del Calvario María fue coronada Fue coronada María María fue coronada Fue coronada María María fue coronada La madre de mi madre María fue coronada Fue coronada Fue coronada María María fue coronada Y oraba mi María María fue coronada En el monte del Calvario María fue coronada Fue coronada María María fue coronada Y fue esperanza sigue saludando a la Virgen María En el capítulo 12, libro del apocalipsis Se encuentra una mujer con los ángeles rodeadas Tu piel está por el sol y en la luna está parada Coronada su cabeza y es María la humilde esclava Fue coronada su cabeza y es María la humilde esclava Fue coronada María María fue coronada Fue coronada María María fue coronada La madre de mi Señor María fue coronada Llévala en tu corazón María fue coronada Lloraba mi María María fue coronada En el monte del Calvario María fue coronada Fue coronada María María fue coronada Fue coronada María María fue coronada La madre de mi Señor María fue coronada Llévala en tu corazón María fue coronada Lloraba mi María María fue coronada En el monte del Calvario María fue coronada Fue coronada María María fue coronada Música 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 Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Por eso ven con nosotros al caminar, Santa María ven, María ven con nosotros al caminar, Santa María ven. Música 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 Todas las mañanas cuando me levanto, miro hacia lo alto, doy gracias a Dios. Música 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 Gracias mi Jesús, gracias Jesús, por estar a mi lado, por haberme amado, gracias mi Jesús. Todas las mañanas, cuando me levanto, miro hacia lo alto, doy gracias a Dios, un día más que Él, Él me ha regalado, gracias que a mi lado, Tú siempre estarás. Gracias Jesús, por estar conmigo, por tu ser mi amigo, gracias mi Jesús. Gracias Jesús, por estar a mi lado, por haberme amado, gracias mi Jesús. Gracias Jesús, por estar conmigo, por tu ser mi amigo, gracias mi Jesús. Gracias Jesús, por estar a mi lado, por haberme amado, gracias mi Jesús. Gracias Jesús, por estar a mi lado, gracias. Gracias Jesús, por estar a mi lado, gracias. Gracias Jesús, por estar a mi lado, gracias. Su gloria es más que el mar, y nunca termina tu amor, en él puedo yo confiar, fuerte más que el viento. Su gloria es más que el mar, y nunca termina tu amor, en él puedo yo confiar, consentimiento para Cristo. Su gloria es más que el viento. Su gloria es más que el viento. No podrás servir a los señores, no podrás servir a los señores. Amarás a Cristo, amarás al mundo no podrás servir. Amarás a Cristo, amarás al mundo no podrás servir. Amarás a Cristo, amarás al mundo no podrás servir. Amarás a Cristo, amarás al mundo no podrás servir. Amarás a Cristo, amarás al mundo no podrás servir. Amarás a Cristo, amarás al mundo no podrás servir. Amarás a Cristo, amarás al mundo no podrás servir. Amarás a Cristo, amarás al mundo no podrás servir. Amarás a Cristo, amarás al mundo no podrás servir. 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 Y esto es, para que luces mi hermano, enviados de Cristo Gracias por ver el video 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 Ave Maria 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 Que tu nombre no lo digo desde niño Pero ahora yo necesito Que me ayudes y que olvides lo que he sido Ave María Escúchame Ave María Ave María Tú sabes que yo te quiero Y eres todo lo que tengo Ave María Escúchame Ave María Ave María Te pido Que no termine Nuestro amor Recordarás Aquellas flores que adornaban tu capilla Eran mías Se reían Se reían Al mirarme se reían Se reían Ave María Ave María Escúchame Ave María Ave María Ave María Tú sabes Que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Que no termine Que no termine Nuestro amor T marco Ave María Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Me quedé sin voz, con qué cantar, y mi alma vacía, dormí en sequedad. Y pensé, para mí, me pondré en sus manos, manos de madre, me dejaré en su amor. Hijo María, hazme música de Dios. Hijo María, anima con las cuevas de mi alma. Aleluya. Amén. María, acompaña tú mi caminar. Yo solo no puedo, ayúdame a andar. Y pensé, para mí, me pondré en sus manos, manos de madre, me dejaré en su amor. Hijo María, hazme música de Dios. Hijo María, anima con las cuevas de mi alma. Aleluya. Amén. Hijo María, hazme música de Dios. Hijo María, anima con las cuevas de mi alma. Aleluya. Amén. El sol en tu espalda, la luna a tus pies, un manto de estrellas. Te adornaba mujer, te adornaba mujer. Estabas encinta, en tu vientre el gran rey. Oh Virgen María, nos llevas a él. Oh Madre mía, Señora mía. Eres la puerta que nos conduce a él. Oh Madre mía, amada mía. Eres dichosa, gracia hallaste ante él. El sol en tu espalda, la luna a tus pies, un manto de estrellas. Te adornaba mujer, te adornaba mujer. Estabas encinta, en tu vientre el gran rey. Oh Virgen María, oh Virgen María, nos llevas a él. Oh Madre mía, Señora mía. Eres la puerta que nos conduce a él. Oh Madre mía, amada mía. Eres dichosa, gracia hallaste ante él. Cúbrenos con tu manto. Oh Madre del Señor, danos tu protección. Cúbrenos con tu manto. 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 C Oh, señora mía, oh, madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti Y en prueba de filial afecto, te consagro ojos, lengua y corazón, todo mi ser Ya que soy toda tuya, oh, madre de bondad Guárdame, defiéndeme, como cosa tuya que ya soy 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 Dios te decía que te amaba Poco a poco, con el tiempo, fui alejándome de ti Por caminos que se alejan, me perdí Por caminos que se alejan, me perdí Hoy he vuelto, madre, a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezarte, puedo comprender Que una madre, que una madre, no se cansa de esperar Que una madre, no se cansa de esperar Aunque el hijo se alejara del hogar Una madre, que una madre, siempre espera su regreso Que regalo, que regalo más hermoso que a los hijos da el Señor Es su madre, es su madre, y el milagro de su amor Es su madre, y el milagro de su amor Hoy he vuelto, madre, a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezarte, puedo comprender Que una madre, que una madre, no se cansa de esperar Que una madre, no se cansa de esperar Hoy he vuelto, madre, a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezarte, puedo comprender Que una madre, no se cansa de esperar 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 Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando Como corderos de la mala Así, así, así Así se alaba Dios Pero qué lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero qué chévere se ve Pero qué chévere se ve El pueblo de Dios El pueblo de Dios Y es para ti y es para mí Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos a todos la vuelta de la victoria así, así, así así se alaba Dios, pero que lindo se ve, el pueblo de Dios, maravilloso se ve, el pueblo de Dios, pero que chévere se ve, el pueblo de Dios Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias Demos gracias al Señor Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias Demos gracias al Señor al Señor Y por las noches los gríos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Y por las noches los gríos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias Demos gracias al Señor Y los cristianos todos cantemos Las alabanzas a Cristo el Salvador Y los cristianos todos cantemos Las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Y seguimos cantando a la Virgen María Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Que me cuida noche y día Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Ella es mi compañía Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Que me cuida noche y día Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Ella es mi compañía Ella es María 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 ¡Mario! 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 Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita que me acuerda a noche y día. Y cuando estoy solito, y cuando estoy solito, y cuando estoy solito, ella es mi compañía. Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita que me acuerda a noche y día. Y cuando estoy solito, y cuando estoy solito, y cuando estoy solito, ella es mi compañía. Ella es María, 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 María. Ella es María, 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 María. Y es, escogidos de Cristo. María la Blanca Paloma María la Blanca Paloma Ya ha venido América, ya ha venido América, ya ha venido América a traer la paz. Ya ha venido América, ya ha venido América, ya ha venido América a traer la paz. En el centro de una blanca nube, en el centro de una blanca nube. Se vino volando, se vino volando, se vino volando desde Portugal Se vino volando, se vino volando, se vino volando desde Portugal Es María la Blanca Paloma, es María la Blanca Paloma Y ha venido América, y ha venido América, y ha venido América a traer la paz Y esto es para ti, Virgen María Virgen María Nos quedamos con ganas de escuchar tu voz Nos quedamos con ganas de aprender de ti Fue tan breve tu espacio, fue tan larga tu espera Fue tan grande el dolor Eres llena de gracia, eres el amor Eres madre perfecta de nuestro Señor Que has querido quedarte, y guardarnos muy dentro de tu corazón María, madre de mi Señor Te llamamos bendita, la sierva elegida, por la mano de Dios María, madre de mi Señor En tu amor has querido, hacernos tus hijos, hermanos de Cristo Nos quedamos con ganas de escuchar tu voz Nuestro salvador Nuestro salvador Nos quedamos con ganas de escuchar tu voz Nos quedamos con ganas de aprender de ti Fue tan breve tu espacio, fue tan larga tu espera Fue tan grande el dolor Eres llena de gracia, eres el amor Eres madre perfecta de nuestro Señor Y has querido quedarte, y guardarnos muy dentro de tu corazón María, madre de mi Señor María, madre de mi Señor Te llamamos bendita, la sierva elegida, por la mano de Dios María, madre de mi Señor María, madre de mi Señor En tu amor has querido, hacernos tus hijos, hermanos de Cristo Nuestro salvador Que te llamamos bendita, la sierva elegida, por la mano de Dios Música ¿Quién será la mujer que a tantos inspiró Poemas bellos de amor, le rinden honor La música y la luz, el mármol, la palabra y el color ¿Quién será la mujer que el rey y el labrador Invocan en su dolor? El sabio, el ignorante, el pobre y el señor El santo, el igual que el pecador María es esa mujer Esa mujer que desde siempre el señor se preparó Para nacer como una flor En el jardín que a Dios enamoró ¿Quién será la mujer radiante como el sol? Decida de resplandor La luna a sus pies, el cielo en derredor Y ángeles cantándole su amor ¿Quién será la mujer humilde que vivió en un pequeño taller? Amando sin milagros, viviendo de su fe La esposa siempre alegre de José María es esa mujer María es esa mujer María es esa mujer Esa mujer que desde siempre el señor se preparó Para nacer como una flor En el jardín que a Dios enamoró María es esa mujer María es esa mujer Esa mujer que desde siempre el señor se preparó Para nacer como una flor En el jardín que a Dios enamoró ¡A los ojos me han perdido! La amanteización en los primeros La amanteización en los primeros María, tú, que velas junto a mí Y ves el fuego de mi inquietud María, madre, enséñame a vivir Con ritmo alegre de juventud María, tú, que velas junto a mí Y ves el fuego de mi inquietud María, madre, enséñame a vivir Con ritmo alegre de juventud Ven, señora, nuestra soledad Ven a nuestro corazón A tantas esperanzas que se han muerto A nuestro caminar sin ilusión Ven y danos la alegría Que nace de la fe y del amor El gozo de las almas que confían En medio del esfuerzo y del dolor María, tú, que velas junto a mí Y ves el fuego de mi inquietud María, madre, enséñame a vivir Con ritmo alegre de juventud María, tú, que velas junto a mí Y ves el fuego de mi inquietud María, madre, enséñame a vivir Con ritmo alegre de juventud Viva la Virgen Nuestra patrón Nuestra patrón En Guatemala Tiene su alta Y reina siempre En nuestro pueblo En nuestro pueblo Noble y leal Y reina siempre En nuestro pueblo En nuestro pueblo Noble y leal Siempre seremos Tus fieles hijos Nuestra abogada Y reina siempre Y reina siempre Y reina siempre Y con tu ayuda Con tu vida Una победa Tengo en casa Tengo en casa mi mamá Pero mis mamás son dos En el cielo está la vida, es también mamá de Dios Las dos me quieren a mí, las dos me entregan su amor A las dos las busco el año, a las dos las quiero yo Cuando llamo a mi mamá, ella viene sin tardar Mi mamá del cielo viene sin mi acuerdo de rezar Las dos me quieren a mí, las dos me entregan su amor A las dos las busco el año, a las dos las quiero yo Cada día mi mamá me da un beso al despertar En mi pecho llevo el beso de mi madre celestial Las dos me quieren a mí, las dos me entregan su amor A las dos las busco el año, a las dos las quiero yo Gracias María por tu amor de madre ¡Suscríbete al canal! María tú, que velas junto a mí Y ves el fuego de mi inquietud María madre, enséñame a vivir Con ritmo alegre de juventud Ven señora nuestra soledad Ven a nuestro corazón A tantas esperanzas que se han muerto A nuestro caminar sin ilusión Ven y danos la alegría Que nace de la fe y del amor El gozo de las almas que confían En medio del esfuerzo y del dolor María tú, que velas junto a mí Y ves el fuego de mi inquietud María madre, enséñame a vivir Con ritmo alegre de juventud María tú, que velas junto a mí Y ves el fuego de mi inquietud María madre, enséñame a vivir Con ritmo alegre de juventud Música Y ves el fuego de mi inquietud Nuestra patrona, en Guatemala tiene su alta Y reine siempre en nuestro pueblo, en nuestro pueblo noble y leal Y reine siempre en nuestro pueblo, en nuestro pueblo noble y leal Siempre seremos tus fieles hijos, nuestra abogada siempre será Y con tu ayuda, perpetua siempre, derrotaremos a Satanás Y con tu ayuda, perpetua siempre, derrotaremos a Satanás Tengo en casa a mi mamá, pero mis mamás son dos En el cielo está la Virgen, es también mamá de Dios Las dos me quieren a mí, las dos me entregan su amor A las dos las busco laña, a las dos las quiero yo Cuando llamo a mi mamá, ella viene sin tardar Mi mamá del cielo viene sin mi acuerdo de rezar Las dos me quieren a mí, las dos me entregan su amor A las dos las busco laña, a las dos las quiero yo Cada día mi mamá me da un beso al despertar En mi pecho, en mi pecho, en mi pecho, en mi pecho En mi pecho llevo el beso, de mi madre celestia Las dos me quieren a mí, las dos me entregan su amor A las dos las busco laña, a las dos las quiero yo Gracias María, por tu amor de madre Música 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 María, María tú, que velas junto a mí Y ves el fuego de mi inquietud María madre, enséñame a vivir Con ritmo alegre de juventud María tú, que velas junto a mí Y ves el fuego de mi inquietud María madre, enséñame a vivir Con ritmo alegre de juventud Ven señora nuestra soledad Ven a nuestro corazón A tantas esperanzas que se han muerto A nuestro caminar sin ilusión Ven y danos la alegría Que nace de la fe y del amor El gozo de las almas que confían En medio del esfuerzo y del dolor María tú, que velas junto a mí Y ves el fuego de mi inquietud María madre, enséñame a vivir Con ritmo alegre de juventud María madre, enséñame a vivir María madre, enséñame a vivir Con ritmo alegre de juventud Música Música Viva la Virgen, nuestra patrona En Guatemala tiene su alta Y reina siempre en nuestro pueblo En nuestro pueblo noble y leal Y reina siempre en nuestro pueblo En nuestro pueblo noble y leal Siempre seremos tus fieles hijos Nuestra abogada siempre será Y con tu ayuda perpetua siempre Derrotaremos a Satanás Y con tu ayuda perpetua siempre Derrotaremos a Satanás Tengo en casa mi mamá Pero mis mamás son dos En el cielo está la vida Es también mamá de Dios Música Las dos me quieren a mí Las dos me entregan su amor A las dos las busco la ña A las dos las quiero yo Cuando llamo a mi mamá Música Ella viene sin tardar Mi mamá del cielo Mi mamá del cielo viene sin Cada día mi mamá Cada día mi mamá Me dan beso al despertar En mi pecho En mi pecho En mi pecho Llevo el beso De mi madre Madre celeste Las dos me quieren a mí Las dos me entregan su amor A las dos las busco la ña A las dos las quiero yo Música Gracias María Por tu amor de madre Música María tú Que velas junto a mí Y ves el fuego De mi inquietud María madre Enséñame a vivir En mi pecho Con ritmo alegre De juventud María tú Que velas junto a mí Y ves el fuego De mi inquietud María madre Enséñame a vivir Con ritmo alegre De juventud Ven, señora, nuestra soledad, ven a nuestro corazón A tantas esperanzas que se han muerto, a nuestro caminar sin ilusión Ven y danos la alegría, que nace de la fe y del amor El gozo de las almas que confían, en medio del esfuerzo y del dolor María, tú, que velas junto a mí, y ves el fuego de mí María, madre, enséñame a vivir, con ritmo alegre de juventud María, tú, que velas junto a mí, y ves el fuego de mí María, madre, enséñame a vivir, con ritmo alegre de juventud Música Viva la Virgen, nuestra padrona, en Guatemala tiene su alta Y reina siempre, en nuestro pueblo, en nuestro pueblo, noble y leal Y reina siempre, en nuestro pueblo, en nuestro pueblo, noble y leal Siempre seremos tus fieles hijos, nuestra abogada, siempre será Y con tu ayuda, perpetua siempre, derrotaremos a Satanás Y con tu ayuda, perpetua siempre, derrotaremos a Satanás Tengo en casa a mi mamá, pero mis mamás son dos En el cielo está la vida, es también mamá de Dios Las dos, las dos me quieren a mí, las dos me entregan su amor A las dos, las busco el año, a las dos las quiero yo Cuando llamo a mi mamá, cuando llamo a mi mamá Ella viene sin tardar, mi mamá del cielo viene Si me acuerdo de rezar Las dos, las dos me entregan su amor A las dos, las busco el año, a las dos las quiero yo Cada día, mi mamá, me dan beso al despertar En mi pecho, llevo el beso de mi madre ciencia Las dos, las dos, las dos me entregan su amor A las dos, las busco el año, a las dos las quiero yo Gracias María, por tu amor de madre Gracias María, por tu amor María, tú, que velas junto a mí Y ves el fuego de mi inquietud María, madre, enséñame a vivir Con ritmo alegre de juventud María, tú, que velas junto a mí Y ves el fuego de mi inquietud María, María, madre, enséñame a vivir Con ritmo alegre de juventud Ven, señora, nuestra soledad Ven, a nuestro corazón A tontas esperanzas que se han muerto A nuestro caminar sin ilusión Ven y danos la alegría Que nace de la fe y del amor El gozo de la fe y del amor El gozo de las almas que confían En medio del esfuerzo y del dolor María, tú, que velas junto a mí Y ves el fuego de mi inquietud María, madre, enséñame a vivir Con ritmo alegre de juventud María, tú, que velas junto a mí Y ves el fuego de mi inquietud María, madre, enséñame a vivir Con ritmo alegre de juventud Viva la Virgen Nuestra patroa Nuestra patroa Tiene su alta Y reine siempre En nuestro pueblo En nuestro pueblo Noble y leal Y reine siempre En nuestro pueblo En nuestro pueblo En nuestro pueblo Noble y leal Siempre seremos Tus fieles hijos Nuestra abogada Siempre será Satanás Y con tu ayuda Perpetua siempre Derrotaremos A Satanás Y con tu ayuda Perpetua siempre Derrotaremos A Satanás Tengo en casa Tengo en casa Tengo en casa Mi mamá Pero mis mamás Son dos En el cielo Está la vida Es también mamá de Dios Las dos Las dos Me quieren A mí Las dos Me entregan Su amor A las dos A las dos Las busco La ña A las dos Las quiero Yo Cuando llamo A mi mamá Ella viene De la vida Y viene Y viene Sin tardar Ni mamá Del cielo Bien Y me acuerdo De regresar Las dos Me quieren A mí Las dos Me entregan Su amor A las dos Las busco La ña A las dos las quiero yo, cada día mi mamá Me dan beso al despertar, en mi pecho llevo el beso De mi madre celestial, las dos me quieren a mí Las dos me entregan su amor, a las dos las busco en la niña A las dos las quiero yo Gracias María, por tu amor de madre Audio Jungle 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 Uriah Janko 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 Audio Jumbo Audio Jumbo